¿Qué tal? El día de hoy prepararemos un cóctel de algarroina, espero que les guste. Primero enfriaremos nuestra copa, así que le agregaremos hielo y la reservaremos. Si en caso no contamos con mucho hielo, podemos guardarlo en la refrigeradora de la copa y después traerla fría. Ahora usaremos una licuadora, puede ser una licuadora grande o chiquita, la que ustedes tengan. Invertiremos dos onzas de pisco en nuestra medidora. Usemos de preferencia el pisco quebranta. Agregamos ahora jarabe de goma una onza, esto le dará el tulsor a nuestro cóctel. Ahora le agregaremos tres onzas de leche, de especial que sea leche entera para que salga más cremoso nuestro... Perfecto, ahora agregaremos la yema de huevo. Y por último echaremos la algarrobina. La algarrobina puede ser una cantidad variable dependiendo del gusto de cada uno. Pueden hacer un chorro contando unos 10 segundos, o pueden usar una oncera y echarle once y media o dos onzas, dependiendo de cuánta algarrobina deseen. Ahora agregaremos el hielo. Una vez mezclado todos los ingredientes, procederemos a licuar de unos 15 a 20 segundos. Una vez acabado esto, retiramos los hielos de nuestra copa, para poder servir nuestro cóctel. Ahora, esto es opcional, si ustedes gustan puede hacerle una decoración en la copa, con la misma algarrobina. Como verán, yo trazo una línea en toda la superficie, y después esta poco a poco irá cayendo como gotas dentro del vaso. Si ustedes gustan, pueden hacer este tipo de decoración, o la decoración que ustedes prefieran. Una vez acabado de decorar nuestra copa, procedemos a servir. Nos ayudemos nuestro colador, para que evitamos que el hielo no caiga en nuestro cóctel. Servimos despacio. ¡Gracias! 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 Una vez finalizado, procedemos a echarle un poco de canela encima. Esto también es parte como la decoración. Completaremos con un par de sorbetes, para que pueda ser degustado. Agregamos un poco más de canela si deseamos. Y listo. Tenemos el cóctel terminado. Bueno, espero que lo disfruten, y a continuación daremos la receta. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.